Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life aquí en los Animal Awards 2023 yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine y por acá Search, gente del mundo entero como van la invitación para que se suscriban aquí en Animal y bueno les traemos el día de hoy una categoría que es bien divertida que se llama producción innovadora del año. Me encanta esta categoría porque si hay algo que valoramos acá en Animal es cuando los productores y los artistas llevan la música a lugares inesperados, a un poquito más extremos, a combinaciones que no se han probado en el pasado y pues también un reconocimiento a esas personas que muchas veces no son tan visibles en la industria musical que son los productores a los que nos gusta darles mucho pues como darles la... Sí, importante esto y es que la producción innovadora del año está en muy medida en esa recepción que tuvo el público con esta innovación porque todo el mundo puede ser innovador, hacer una loquera y ya está, pero a ver, hacer algo raro, diferente, que se salga del molde y que conecte con millones de personas es complicado, tiene su ciencia y bueno ese es un poco el reconocimiento algunas de esas canciones que marcaron. Es el equilibrio, va a ser propositivo y digerible. Exactamente. Entonces pues, los nominados... Bueno, vamos, empezamos. No se ve de Emilia, producido por Seca, saludo para Seca, otro argentino que nos voló la cabeza este año. Lo de Seca es una cosa bien loca porque pues... Estuvo acompañando mucho... En featuring, ¿no? Es un featuring, sí. En featuring, sí, con Luz Mila, que es de Brasil. En esta producción particularmente lo que hacen es que mezclan estos sonidos como un poco latinos pero con casi que un drop ahí en Foncarioca como despejado. Yo me acuerdo cuando la escuchamos acá como quedó como vuela a cabeza. Rompió la cabeza, fue increíble, fue increíble. Una locura, creo que fue la, no sé, tal vez una de las primeras canciones que metió Emilia en un top fuerte, llegó a España, o sea, una canción que se fue por fuera también del alcance, digamos, normal. Me acuerdo que también habrá impactado Brasil, una producción que en general pues era muy diferente a lo que se había escuchado este año y bueno, rompe con todo. ¡Continuamos! Segundo lugar, Where She Goes, The Bad Bunny. Del Conejo. Digamos que la canción con un sonido, Jersey Club, más reconocido a nivel global, tal vez. Pues por ejemplo, en Latinoamérica yo creo que sí, sin duda alguna. Ya después cuando yo investigué el Jersey Club me di cuenta que el Jersey Club también tiene otro montón de vertientes. Es una canción que pues sí tiene este groove, el tum, tum, pa, 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 pa. Y que es una canción que fue responsable de que ocurra algo, que ocurre cada cierto tiempo en la música y es que a todo el mundo se le antojara por meter Jersey Club en sus producciones. Entonces es una canción muy influyente desde su parte de producción. Puede que a nivel sonora no sea tan disruptiva como de pronto otras nominadas a esta canción, pero debido a la importancia que tiene el Conejo a nivel de influencia y a nivel de traer un ritmo totalmente nuevo como al panorama hispano, creo que es bastante importante. Hay algo particular que quiero preguntarles a ustedes. ¿El Jersey Club es un género? ¿O es un patrón rítmico? Un rítmico. Pero pues uno podría decir lo mismo del tumpa-tumpa en el reggaeton. No, porque es un ponder. Sí, no, a ver, el Jersey Club sí es un género, es un subgénero del trap particularmente, como yo lo entiendo, sobre todo en el mundo anglo, como pasa con el drill también, que es un subgénero del trap. Pero como que la manera en que se apropian ese tipo de cosas, particularmente en Hispanoamérica, no es como que la gente esté adoptando códigos de cómo se canta el Jersey Club. Sí, yo solo pregunto, es un patrón rítmico que lo ayuda a sonar diferente. Bueno, continuamos, siguiente canción en nuestra lista, está Psycho con Polaris, aquí pues pusimos particularmente Polaris Remix, por la mezcla en general de todo el mundo. Polaris es una canción que, a ver, desde que lo escuché por primera vez, yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿qué es esto? ¿este Drum and Bases? Pues revientan un reggaeton, es rarísimo la interpretación de Psycho, pues ya de entrada también tiene su particularidad, pero creo que sí fue muy original haber visto la posibilidad de meter en un reggaeton, como entre comillas más convencional, un patrón de Drum and Bases, no se había visto, nunca en la historia básicamente, no hay ninguna canción reconocida que tuviera algo similar, y pues que esto llegara a ser un hit de la magnitud que fue en España y eventualmente en Latinoamérica con el remix, fue una locura. Una locura. Hay que aprovechar acá, que pues ya vamos un poquito tres canciones tarde, para decir quiénes son los productores de cada una de estas canciones, que me parece muy importante hacer esa anotación. De no se va, hablamos de Seca. No se ve, el productor es el señor Seca, en Where She Goes, es Mag, el productor que viene trabajando desde el último tour del mundo con Bad Bunny, y el productor de Psycho Polaris es el señor Kame Beats. Kame o Kame Beats. No sé, Kame, Kame. Miraremos cómo es España. Porque España es más Kame, sí. Pues el Kame Beats, yo creería que es Kame Beats, esa persona increíble. Bueno, siguiente nominación. Rara, Mesh, Milojota, Tayu. Produce Tayu. Produce Tayu, sí. Ush, qué locura esta canción, es una canción demasiado extraña, apareciendo tiempo muy consumible, mezcla muchas vainas como curiosas, tiene como este ritmo, ese patrón medio brasilero, pero también tiene cositas como el afrobeat, de la música latina. Sí, como que los samples de trompeta, como que no son ni de un lado ni del otro, entonces como que es una producción demasiado ecléctica en todo sentido, y pues la recepción que tuvo es desproporcionada, entonces ahí es donde decimos que eso empieza a pesar mucho en una categoría como esta, de cuál es el nivel de proposición y de... que tan propositivo y amplio fue el asunto. Básicamente. Continuamos, número 5. Tenemos Volver, de Tiny Skrillex, Raúl Alejandro y Fortet. En general el álbum de data fue un álbum muy propositivo, pero esta canción en particular tuvo como un toque que también venía mezclando estos sonidos. A ver, cuando metes a Skrillex en una canción con Tiny, uno esperaba que pasaran cosas, tiene estas mezclas electrónicas, también un poco del drum and bass, una variación entre el reggaetón y este ritmo y unas cosas de trap, y terminó siendo una de las canciones como más innovadoras a nivel del género urbano que hayan pasado este año, y una de las más relevantes a nivel sonoro de data. Sí, a mí hay algo que me parece bien singular de esta canción, que fue algo que no me di cuenta, sino hasta que la escuché un poquito con lupa para entender un poco el ritmo, y es que cuando cae el drum and bass, normalmente el drum and bass tiene los snares en el lugar donde van tu-tu-pa, tu-tu-tu-tu-pa, pero esta canción tiene los snares corridos para que correspondan al patrón del reggaetón. Entonces es como si fuera un reggaetón doble de tiempo, tu-tu-tu-tu-pa, tiene ese como ese snare atravesado que luego cuando uno lo escucha, si uno le pone cuidado solo a los snares, medio alcanza a escuchar el dembosito. Así como un tu-tu-pa, como un tu-tu-tu-pa, tu-tu-pa, tu-tu-tu-tu-pa, sí, como como... Sí, entonces eso me parece muy innovador, y siento que es como un poquito esas cosas que pasan cuando varios productores que son genios en lo que hacen, pues empiezan a explorar cosas sonoras, entonces vale mucho la pena la mención de esa canción. Es una canción muy innovadora. ¡Continuamos! Wiggy, de John Mico, una producción muy particular. Increíble. Una cosa que cuando uno la escucha como que le huele a la cabeza, esos sonidos muy hip-hoperos, muy basados en drums, en trap, como que cautivaron mucho, y digamos que, a ver, ya había construido John Mico un estilo, pero tal vez eran traps que eran un poquito más convencionales. Sí, porque genéricos, lo que no lo hacía genérico era su voz. Exacto, era como más su voz. Pero acá ese beat... Y acá ya se fue, digamos que a la shit. Hicieron un muy buen trabajo en este caso. ¿Mauro? Pues producido por Mauro, Caleb Calloway y Avila. What the fuck? Creo que Caleb Calloway es el productor principal que acompaña el proyecto. Caleb es el que está siempre firme. Y vemos también como a través de los lanzamientos la señorita John Mico ha ido trayendo como mucha influencia de lo que uno creería que es Missy Elliot, tal vez siento yo que es una influencia muy fuerte en sus producciones. Y pues eso se ve mucho en una canción como Wee. Continuamos. Harley Quinn, Fuerza Regia, Marshmello. Pues a ver, es una canción que es muy extraña. De repente pasa todo el boom regional de los corridos, todo esto. Y uno dice, bueno, ya esto de entrada era innovador para Latinoamérica. En México no, porque ya habían estado mucho tiempo. Pero llega este asunto con Marshmello que pues Marshmello ya es un personaje más grande que solo un productor sino es un personaje digamos de la cultura. De acuerdo. Y crean como uno de los primeros corridos electrónicos que llegó al mainstream. Y quedó increíble. Una locura. Es uno más complejo que quedó bien. La verdad, cuando vi por primera vez el junte yo dije, esto va a salir mal. Eso normalmente pasa cuando uno ve este tipo de aviones y uno dice, no, esto tiene chance, muy poca chance de salir bien. Y pues terminamos sacando tremendo tema. Recuerdo. Y pinta que la mezcla electrónica con regional va a ser algo importante el próximo año también a nivel de innovación. Yo siento que esta es una, como un junte de géneros que hay que hacer con mucha, mucha cautela y sensibilidad porque es muy probable que si uno intenta hacer una electrónica regional pues la cohesión es difícil. Sí, sí. Pero cuando se logran hacer juntes como este que en lo que se siente muy smooth pues suelen ser canciones también muy poderosas porque se juntan dos consumos que normalmente no vendrían juntos. Sí, señores. Bueno, y por último tenemos Patadas de Ahogado de Latin Mafia junto a Umbe. Latin Mafia pues fue uno de los actos artísticos revelación de este año. ¿Producen ellos, no? Produce uno de ellos y son tres hermanos y producen uno de los hermanos. No sé si Umbe también estuvo metido en esta producción porque creo que él también se produce entonces bueno, como cosas ya muy internas muy autogestionadas se le podría llamar y es una canción que pues de entrada por el Junte se sabía que iba a ser algo que no era digamos tan normal a lo que normalmente se escucha en la música latina una canción muy ambiental que tiene pues fuertes influencias del R&B y que es una producción que uno diría es raro que esto se meta en charts y pues uno revisa ahorita en México y todos los charts son básicamente corridos y reggaetón y está esta canción. Entonces pues una canción tan ambiental de R&B que haya tenido esta visibilidad y este momentum es extraño y merece estar en esta lista de forma final. recuerden que si nos faltó algún nominado a la producción innovadora del año déjenlo ya en los comentarios y cuéntenos para ustedes quién es el ganador de esta categoría quién es la producción ganadora de esta categoría y bueno ahora sí les vamos a revelar para nosotros cuál es la producción innovadora del año no se ve no se ve no se ve esto es una vaina increíble o sea equilibrio entre proposición equilibrio entre bueno propuesta realmente es un equilibrio entre propuesta y como tener esa ser digerible al público como hacer un chicle pero un chicle muy bien hecho como no con los recursos que son conocidos sino como vamos a hacer un teo una chimba que son diferentes que se peguen además que a diferencia de pronto de otras innovaciones acá no se siente como 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 me explico como que estoy juntando X con Y es decir uno lo sabe porque uno conoce los géneros pero es una canción que está como tan fabricada en su esencia de ser lo que es que se siente como la producción de esta canción y ya o sea como que uno sabe que tiene todos estos elementos como que se dice a Cali parte 2 exacto es difícil que exista una canción parecida a esta porque es como muy única en su manera de estar armada y es muy poderosa o sea yo me acuerdo mucho de esa sensación que la escuché por primera vez y es como ese primer momento en el que revientan ese coro que además es un coro supremamente despejado despejado y es muy difícil es muy difícil que una canción reviente así de poderoso cuando está tan despejada CK tiene toda la responsabilidad de esto o sea en temas de estructura es perfecta en temas de energía es perfecta y los elementos el coro es minimalista pero todo está bien puesto todo está bien puesto la elección de sonidos todo de acuerdo bueno nada gente déjenos abajo en los comentarios para usted cuál fue la producción más innovadora de ustedes cuál les parece que debería ser la ganadora no tiene que haber sido tampoco de las que nosotros pusimos aquí sino la que a usted le parece la más innovadora y obviamente no olvide suscribirse en Animal para que esté pendiente de todos los Animal Awards que estamos ahorita pues promocionando y lanzando y si usted tiene algún talento para la industria musical que usted crea que está por descubrirse y siente que necesita ese espacio para meterse a la industria musical lo invito a que nos mande un correo a convocatoriasanimal arroba gmail punto com donde estaremos descubriendo todos esos talentos que usted tiene para sumarle a la industria de la música el talento puede ser cualquier cosa si usted es fotógrafo de conciertos si hace 3D si hace visuales para conciertos si es BJ bienvenidos todos y le gusta ser tour manager personal manager si es casa talento lo que sea cuéntenos sobre su talento y lo estaremos descubriendo ahora que nos inventamos junto a usted en este crecimiento de Animal que estamos viviendo y no siendo mucho más desde Bogotá, Colombia yo soy Pop Machine yo soy Intimelo un abrazo chau gente chau 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 chau